Buenas tardes, mi nombre es Nathalie Díaz Cruz, soy licenciada en química y magister en geografía de la Universidad Nacional, actualmente soy profesora del Instituto de Estudios Ambientales en la sede de Bogotá y les voy a hablar de mi artículo paisaje residual en Bogotá, análisis del deterioro urbano, ejes de Transmilenio Avenidas, El Dorado, Fernando Mazuera, Caracas y Norte, Quito Sur, que fue el resultado de mi proceso de investigación para titularme como magister en geografía en el año 2016, una investigación que realmente abarcó un periodo de dos años de recopilar una serie de documentos de revisión de material común que ya existía en torno al tema y que tal vez no había sido completamente detallado en relación con algunos foros ciudadanos que hablaban del tema, de esto que yo he llamado el paisaje residual de Bogotá, pues que es una categoría que se deriva de las transformaciones del paisaje urbano en la ciudad a partir de procesos de ampliación de las infraestructuras, de la infraestructura vial y que en mi investigación básicamente se centra en torno a la implementación de los sistemas de transporte de bus rápido, los VTRs que son pues el sistema de transporte Transmilenio, entonces, y que bueno, justo para esta nueva década, desde 2020, pues sigue siendo muy actual ahora que se está transformándose la ciudad en torno a la implementación o el intento de implementar el metro urbano. Bueno, en este artículo fundamentalmente lo que hago es presentar cuatro tipologías de paisaje residual que se originan a partir de las demoliciones para ampliar los ejes viales o los procesos de abandono de ciertas zonas antes dedicadas a actividades residenciales o actividades comerciales también para integrarlas como esta infraestructura vial. Entonces hablo de culatas o zonas que son como... Sí, culatas que son como zonas de fachadas inactivas que quedan después de la demolición de los inmuebles y que se vuelven una gran zona de muros, áreas vacantes o áreas remanentes que son precisamente pues estas zonas que quedan como vacíos en la ciudad después de las demoliciones, áreas bajas especialmente creadas pues por los túneles y los puentes como parte de la infraestructura vial y en inmuebles subutilizados o abandonados. En cada una de estas categorías pues a través del estudio que se hizo se analizó especialmente la percepción que tienen los diferentes actores ciudadanos sobre estos cuatro categorías y cómo estos paisajes influyen en la manera en la que ellos se relacionan con la ciudad y cómo van impactando. Lo que menciono especialmente pues es que estos paisajes residuales han incidido en aumentar una sensación de inseguridad y también de temor en ciertas zonas de la ciudad que ya previamente pues tenían de pronto una percepción negativa por parte de los ciudadanos quizás relacionada a elementos como sociales, entonces que esta transformación en el paisaje digamos de manera un poco más visual aumenta precisamente pues estas percepciones de inseguridad que ya venían, que ya se tenían en algunas zonas y crea esta percepción en aquellas zonas en las que tal vez no había un imaginario de inseguridad. Esto a la vez entonces genera también que los ciudadanos pues no puedan establecer vínculos de confianza con las entidades estatales que se dedican a la transformación de la ciudad y básicamente pues son estos como los elementos que se abordan en el documento y también se hace una alusión especial pues a las narrativas de los actores institucionales sobre los paisajes residuales, no solamente como del ciudadano que recibe digamos estas transformaciones sino también de aquellos que hacen parte de la toma de decisiones del proceso de planeación y bueno las conclusiones a las que llega pues mi investigación y que se muestran en el artículo en la revista Ciudades, Estado y Política es que hay una desarticulación muy grande a nivel institucional que pasa precisamente por una falta de política pública adecuada y que tiene que también reestructurarse desde el mismo plan de ordenamiento territorial de la ciudad para que cuando se hagan este tipo de intervenciones no sean sectorizadas sino que realmente haya un trabajo conjunto de todas las entidades que están interviniendo en la toma de decisiones de la ciudad y cuando se hagan estos proyectos pues estén completamente integrados y de verdad pues aporten a la construcción de un paisaje urbano que sea pues de mucho más beneficio y agrado para los ciudadanos. ¡Gracias! ¡Gracias!